Hola Gervasio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te cuento que te llamamos de nuevo. Vine con él. Muy lindo Wally, muy lindo. Piñas. Bueno, mirá, te cuento que el puesto para el chico del Gervasio, el chico para el programa del clima ya lo tenemos, ya ha quedado lamentablemente, pero la verdad que nos gustó mucho el casting que hiciste vos, la vuelta anterior, la verdad que esto es algo que nosotros llamamos callback. ¿Sabés que no nos quedó del otra vez tu nombre? ¿Cómo es? ¿Mi nombre? Rolando Rivera. ¿Rolando Rivera? Subime un poquito las manos, a ver. Ahí entras todo. Perfecto, bien. Porque vos sabés que si querés te cuento es una anécdota muy graciosa la de... ¿De qué? De mi nombre, digamos. Ah, a ver, dale. Porque mi mamá era fanática de Rolando Rivas, entonces la puso Rolando. ¿Viste que es muy graciosa la de... Entonces te llamás Rolando Rivera. Rivera, Rivera es el apellido de mi papá. Bueno, ¿cómo estás? Hombre, llevo una hora esperando aquí. Bueno, ¿te contaron más o menos de qué se trataba el tema? ¿Te contaron para qué era? Sí, para Gran Hermano, ¿no? Eh, sí, sí, te cuento. Esto es un canal nuevo de televisión. Nosotros... ¿Te pasa algo en la boca? ¿Todo? Este canal recién está empezando, este canal está creciendo, Gervasio. ¿Qué te llamó la atención? Cuéntame. Y, 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 la, la... Esto. Bueno, sí, es una cámara. Esto. Bueno, te cuento. El tema es que estamos buscando de haber... Está para algo mucho más grande. Sí. Para algo mucho más grande que un programa de clima. Más o menos. Pero a mi mamá vos sabés que sería... Estaría muy orgullosa. Sí, claro. Los carteles de Rolando Rivera. Me imagino. ¿No? La nueva cara de... Sí, claro. Vamos a hacer una cosa. Preséntate, decime tu nombre, apellido, a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Jessy. Bueno, Jessica, me llaman la Jessy. ¿Estudiaste algo de teatro? ¿Hacés algo referido al arte? No. Lo que queremos es buscar de, 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 de incluirte en, en, en este programa, de, 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 de... ¿Es Gervasio? ¿Estás bien? ¡Hola! Eh, sí. Decínos tu edad. Bueno, yo tengo 24 años. 24. Sí, sí. No hace menos. Mostrarnos los perfiles. Es necesario, yo no sé si... Sí, tenés que... Porque así nos queda grabado porque la otra vez no quedó esto. No, porque en realidad yo arreglé con el chico del otro día. Sí. Si no era necesario, te va los perfiles. Sí. Y contame, ¿por qué viniste a Argentina? ¿Qué venís a buscar acá? Bueno, yo me vine con, con Johnny, mi Johnny, que se vino a currar aquí y... Perdóname, disculpá que te pregunten, ¿no? Pero, ¿qué es currar? Porque para nosotros currar es, es robar, ¿no? Currar, trabajar, junto. Disculpame. ¿Gervasio? Eh. Bueno, como te decía lo que... Sí, vos. Y piñas. ¿Sabés que vamos a hacer una cosa? Déjalo a piñas. Déjalo, dámelo. Dámelo. ¿Gervasio? ¿Gervasio? Sí. Gracias. Si podíamos evitarlo... ¿Tenés algún problema con el perfil? No, no es que tenga un problema con el perfil. ¿Dónde se ponete de perfil? Ahí está, a ver. Ah, claro. Ya entendí. Yo te pido ahora, ¿sabés qué? Que me den los perfiles, ¿sí? ¿Dónde se ponete? Eso, eso. Del otro, por favor. ¿Por qué los gestos? A mí me preocupa este tema, ¿no? El tema de tu gesto, tu... ¿Por qué la boca, así, medio de costado? ¿Esto es de qué? Es que yo no te entiendo muy bien, tronco. No sé de qué me hablas. ¿A qué te referís con tronco? Me estoy preguntando hace un rato... Tronco, tío, pavo, chabón, como decís acá. Ah, bueno, chabón. Bueno. Me puse un moño. Te queda muy bonito, Gervasio. Mi mamá me dijo que sí. Y bueno, no encuentro trabajo y me dijeron que esto era para Gran Hermano. Y yo sé que yo daría mucho juego. Bueno, te cuento. Esto en realidad es para un canal nuevo. Es un canal nuevo de televisión que recién se está abriendo, recién está empezando. Estamos buscando en los diferentes programas. Casualmente hay uno muy parecido a la Gran Hermano, de ese mismo estilo. Ella se va a llamar Gran Padrino. O sea, lo que vamos a hacer es probarte para diferentes tipos de programas, ¿no? Diferentes cosas que están surgiendo en este canal en crecimiento. Es un canal que va a competir directamente con Canal 13, Canal 11. El tema con el clima estuviste muy bien, con el tema del tiempo. Pero no, no quedaste. Pero estamos buscando igual más gente, no te preocupes. Hay otros programas que requieren menos aptitudes. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con este flaco así. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, vamos a empezar a probarte en algunas cuestiones a ver para qué nos podría llegar a dar. Sí. Nosotros queremos que seas la cara del canal, Jervasi. Sí, sí, ya está, ya está. Ah, no, es una foto.